Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, la música testigo, ya la veo, mamacita, Luis Butón es su vestido, diamante, le gusta cuanto al oído yo le digo, mamacita, mamacita, que bonita, mamacita. Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba, dos amigas que la secundan, salen y gatas la funden, le gusta sudar el alcohol, sola la pasan mejor, vestida de crimp y andiol, siempre llega cuando sale el sol, dame lo que yo seré, una hotella y el rosé, que la chori tiene sed, ese booty mami la rompe, ella tiene algo que hace que a mí me guste, ella tiene algo que hace que a mí me guste. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix.